hola mi gente como son saludos cordiales para ustedes y bienvenidos al canal del sombrero oaxaqueño sí señor yo les presento los primeros días de la que viene siendo el flor de flor de muerto flor de zembazúchil allá en mi lengua materna se llama itacuá flor amarilla este es un poco difícil sembrar estas flores y pues no no me resultó muy bien pero pero aunque sea tres surgos que salieron pues es algo se alcanza a ver miren aquí está la matita ahí vienen ahí vienen es difícil este móvil es difícil germinar estas flores tan hermosas para allá para nuestros ancestros y ahí va y ya huele a zembazúchil huele muy rico está algunas personas no les gusta y siempre toda esta cantidad que ven ahí pero resulta que pues no no salieron todas y para mí que es la semilla y compré semillas y yo creo que son semillas un poquito viejas porque no nacieron como yo quisiera que naciera pero pues ni modos así pasan en lo que es sembrar de estas flores aquí entonces sur con mire ahí va ahí va ahí va donde usted está muy pequeñas pero vamos a ver qué resulta las flores de zembazúchil terminando aquí en el mini rancho del sombrero uaxaqueño sí señor estamos aquí y así van las matitas las grandes unas chicas estamos contentos estamos felices ya lo que des ganancias porque por este lado no no se dan y todo el sur combinado y sé que ahora hice el vídeo que como sembrar pero si no no salieron y que hablar con la verdad porque para que mentir a ustedes amigas amigos no lo que la verdad están sólo te surco salieron ahí está uno aquí hay otro que otro que otro este surco está cargado pues este surquito es el único que está muy cargado de las flores ahí están las flores así esto ya llevan dos semanitas dos tres semanitas ahí más o menos así mi gente vamos a ver si estamos echándole agüita porque el calor es inmenso muy fuerte el calor no hay lluvia en este mes de agosto por esta región por este lado si hay que sacar hierba hay que sacar pasto y pues la felicidad es así y como en este lado estas estas flores son las flores rojas en la cresta de gallo el mano del león terciopelo no sé qué tanto lo conocen ustedes así ya va este sí este la mera verdad es un éxito es miren ahí están los tres sembrero tres trucos porque dan muchísimas flores ya por próximo próximo año yo creo que elevaremos la producción de estas flores y ya voy a ver cómo de qué manera puedo germinar las floreces en pazuchil este año pues ya 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 no ya no se va a dar más ya es un poco tarde para llegar a octubre y este ya estamos a agosto y 2 de agosto y no más no 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 imagino que ahora si las semillas que me vendieron no son muy muy buenas de calidad entonces te voy a tratar de sembrar en pazuchil ya tengo una dos tres cuatro como cinco matas de esas cinco matas voy a sacar semillas esas flores no voy a vender voy a reproducir las al próximo año porque en realidad no 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 me resultó comprar semillas no es como nada que uno tiene que este sembrar propias semillas germinar sus propias semillas y sabes la calidad que tienes porque realmente lo que compras no es muy buena calidad de las semillas solamente a gente que hace negocio y no le importa no le importa de vender semillas de mala calidad y con nosotros hay con permiso señor este perrito son los cuingles este por ahí se han visto la película de coco ahí lo recomiendo para que se realmente se dé una idea porque ese perro tan tan bonito y hermoso es muy importante para el día de muertos en la cultura este azteca así mi gente y como ve aquí revolví este leches a esta semilla que salieron las en pazuchil y ahí van a ser en pazuchil no empezar a terminar y empezamos a terminar todos aquí y pues sí así se ve así se ve la a estas flores así mi gente espero que le guste el vídeo quise ser grande de la cosecha pero no no resultó y que si lo tal como es mi gente y pues ni modo ya será el próximo año que siempre estas flores y cuando crezcan con temas floreando pues ya les haré también otro vídeo para ustedes mi gente y les invito a suscribirse dejarle su mensaje su comentario bueno o malo ahí estaremos respondiéndoles muchísimas gracias aparte de su amigo el sombrero oaxaqueño sí señor